Bien, pues de acuerdo a nuestra publicidad de hoy, tenemos un tema que yo considero trascendental, sobre todo porque la calcafraudia insiste en que España debe pedir perdón por los abusos de la conquista. España debe pedir perdón por haber traído el sacrificio del altar, así que ya no podemos asistir a los sacrificios humanos que hasta por 80 mil personas sacrificadas, los aztecas disfrutaban en sus orgías de canibalismo, de sexo. Eso es la triste realidad que Claudia se empeña en fraude, se empeña en negar, que se trajo el sacrificio de Cristo y con este se sustituyó completamente el sacrificio de los aztecas en contra de su propio pueblo y en contra de las tribus circunvecinas. Yo por ahí comenzaría. Quiero que lo imaginen vívidamente. Un altar con la custodia en medio, brillante, con el Santísimo en su interior, recién consagrado, con una multitud de fieles celebrando Corpus Christi o Jueves Santo o el 12 de diciembre o el 12 de octubre o alguna fecha significativa en nuestro calendario y que todas esas fiestas debieran ser suprimidas, según Claudia, según Fraudia, para reemplazarlas con lo que acostumbraban los aztecas, que era pues sacrificar, abrirle el corazón al prójimo, comérselo, después de elevar el corazón en honor al dios Huitzilopochtli. Esto es lo imperdonable para Fraudia. Y entiendo a las personas luciferinas les resulta imposible aceptar que en todo Mesoamérica y en general podríamos decir en casi la mitad de Norteamérica, y eso sin contar a Canadá, que también fue conquistado por otro país católico que fue Francia y la parte inglesa, pues en donde también se oprimieron a los indígenas. Así que otra de las cosas por la que deberíamos pedir perdón fue por no haber sido sacrificadas las tribus mesoamericanas y norteamericanas y sudamericanas y deberíamos pedir perdón porque en lugar del sacrificio de todas las tribus autóctonas, pues los fornicantes, los fornicadores españoles decidieron casarse con las indias y engendrar una nueva raza. Esa nueva raza que aquí en el grupo está plenamente vigente, contempla por ejemplo el rostro de Patty, el rostro de Andrea, el rostro de María Teresa, pues no son ni indígenas ni españolas, son mestizas. Una mestiza peruana, una mestiza mexicana, otra por acá, Oliva no se diga, María del Rayo no se diga, todas las mujeres del grupo son mestizas. Yo no veo ninguna güera de ojos azules. Debió haberla por ahí alguna vez, claro, pero yo extrañamente, difícilmente califico como mestizo porque mi familia es originaria de España, los Abascal, pero en cierta forma también soy mestizo por la cultura. Soy mexicano, mestizo por la cultura. Entonces, por todo eso deberíamos exigirle a España que nos pida perdón por habernos traído el catolicismo, la rueda, el alfabeto, el idioma, la religión, la eucaristía, los misioneros que fundaron todas las ciudades. Debería España pedir perdón por haber entrenado a los tlaxcaltecas que fueron los que fundaron más ciudades, pueblos y ranchos durante el virreinato. La tribu tlaxcalteca se distinguió por ser la principal colonizadora de las fuerzas españolas situadas ya en lo que ahora es México y gran parte de Norteamérica y de Centroamérica. Precisamente entrenadas con el espíritu español, no de depredación como el inglés, sino de transculturación y mestizaje. Así que España debería pedir perdón por haber entrenado a los mejores colonizadores del continente americano, que fueron los tlaxcaltecas. ¿Quién sabía esto de que los tlaxcaltecas fueron los que más ciudades fundaron en el virreinato de la Nueva España? Creo que nadie. Nadie lo sabía. Pues es un dato histórico de un valor inestimable. De otra manera, los misioneros no lo hubieran podido hacer solos. Los misioneros salían acompañados de cientos de indígenas tlaxcaltecas que se encargaban de levantar los templos, el Palacio Municipal, el Zócalo de cada ciudad. Y es obra de tlaxcaltecas, cuando menos el 50% de las ciudades virreinales. ¿Cómo ven? Grandes, chicas y medianas. Así que de todo eso, España nos tiene que pedir perdón. Cuando en un momento dado fue el reino de Castilla en España en México. Además, tampoco existía México. Exacto. México como nación fue fundada por Agustín de Iturbide, propiamente. Es el primer gobernante estrictamente mexicano. Fue el que sucedió al último virrey. Y el último virrey era español y México, lo que ahora es México, no era una colonia, era España. Era un virreinato. Era un virreinato territorio español. Entonces, el México que conocemos comienza con Iturbide. Ni siquiera con Hidalgo, que nomás echó la independencia para atrás 11 años. Ahora, mi hermano Salvador, que es un gran intelectual mexicano, casualmente o providencialmente, mejor dicho, me mandó el día de hoy un correo con una publicación que él sube a un periódico semanal que se llama Yo Influyo. Y en ese periódico semanal de alto nivel, escribió un artículo que se llama La conquista la hicieron los indios. En honor a mi hermano y en honor a la verdad y en honor a que fraude a la calca del peje, a ver si algo entiende, aunque probablemente lo que esto va a parar es que me va a castigar, porque ya me castigó Facebook. Ahora a ver qué más me castiga. Pero lo siento mucho, tendré la manera de burlar el castigo. Comienza mi hermano diciendo lo siguiente. La conquista la hicieron los indios. Si los españoles no hubieran contado con la complicidad y el apoyo de millones de indígenas, tlaxcaltecas, cholultecas, cempualtecas, totonacas, otomíes y de otras etnias indígenas, cansados por la dominación sanguinaria de los aztecas para enfrentar al poderoso ejército azteca, no hubieran podido conquistar la gran Tenochtitlán. Los aztecas, casi como un deporte, organizaban las guerras floridas, así les llamaban ellos, contra los pueblos circunvecinos, especialmente contra Tlaxcala, para capturar jóvenes, a quienes los sacerdotes les abrían el pecho en lo alto de los teocalis, los altares, les extraían el corazón palpitante y se lo ofrecían a su dios Huitzilopochtli. Si no tenían carne extranjera para ofrecer a su dios sanguinario, echaban mano de su propio pueblo. Segundo párrafo. La conquista la hicieron los indios, porque sin la fiel inteligencia y oportuna colaboración de una indígena que hablaba náhuatl, maya, y que aprendió muy pronto el español, el castellano, y le sirvió a los españoles de intérprete para comunicarse con los caciques y principales, o sea, gobernantes, de los pueblos que Cortés y sus hombres iban atravesando, habría sido muy difícil, casi imposible, la empresa de conquistar la voluntad de aquellos pueblos para sus propósitos. Fíjense, dice mi hermano, la empresa de conquistar la voluntad de aquellos pueblos para sus propósitos, no el sometimiento, la voluntad. Aquella joven india se llamaba Tenepal, natural de la provincia de Coatzacoalco, pero sus padres la vendieron a unos comerciantes, los cuales a su vez se la presentaron a Cortés. Esto lo narra el padre Francisco Javier Clavijero, sociedad de Jesús, muy ajenos de prever que aquella rara joven había de servir con su lengua a la conquista de toda aquella tierra. Instruida prontamente en los misterios de la religión cristiana, fue con los demás esclavas, solemnemente bautizada con el nombre de Marina. Lo narra Francisco Javier Clavijero en su libro Historia Antigua de México, editorial Porrua, México, página 300. Esa joven también ha pasado a la historia con el nombre de Malintzin o la Malinche. Supongo que dentro de las personas a las cuales odia, fraude a la calca, pues es la Malinche, por haber sido el canal inteligente, lingüístico, diplomático, mediante el cual Cortés conquistó la voluntad de los pueblos por donde iba pasando. Sin ella, eso hubiera sido imposible. Tercer párrafo. La conquista la hicieron los indios, porque a pesar de que los tlaxcaltecas al principio combatieron fieramente a los españoles por su incursión a través de sus dominios, finalmente firmaron la paz con los españoles. La beligerancia, o sea, el espíritu bélico de los tlaxcaltecas fue explicada después a Cortés como una confusión de su jefe, el viejo jicoténcatl, después de ser derrotados, porque ellos finalmente vieron en los españoles, habían visto a los españoles conferenciar con los enviados del emperador de los aztecas, el acérrimo enemigo de los tlaxcaltecas, y creyeron estos que eran aliados de Moctezuma, lo cual jicoténcatl, el viejo, reconoció que había sido un error. Y a partir de que el viejo jicoténcatl, que era el jefe máximo, el cacique máximo en tierra tlaxcalteca, a partir de esta rectificación, toda la tribu tlaxcalteca se convirtió en la más fiel aliada de los españoles. Hay algo aquí que quiero resaltar y que mi hermano resalta. Fíjense, las demostraciones de júbilo por la alianza, señala el padre Clavijero, fueron tan extraordinarias de una y otra parte que resulta difícil describirlas. Las demostraciones de júbilo por la alianza castellana-tlaxcalteca fueron, por ambas partes, verdaderamente extraordinarias. Aquel ilustre senado de Tlaxcala, o sea, los viejos caciques de Tlaxcala, no satisfechos con ratificar la alianza, ojo, dieron espontáneamente la obediencia al rey católico, homenaje tanto más apreciable para los españoles cuanto era más preciosa para los tlaxcaltecas la libertad que habían gozado de tiempo inmemorial. La obra citada, página 321. Y claro, estaban ahora deseosos de reconquistar aquella libertad de la que habían gozado antes de ser sometidos a canibalismo y esclavitud por parte de los aztecas. Me da mucho gusto poder narrar aquí, esto no lo escribe mi hermano, pero yo lo platico. Lo primero que hizo Cortés al llegar a Tlaxcala fue preguntar qué hacían ocho personas encerradas en jaulas de bambú. Y los tlaxcaltecas le explicaron que era comida para los aztecas y que estaban en engorda. Entonces Cortés, enfurecido, tomó una barra de acero y los puso en libertad. A aquellos pobres hombres que estaban encerrados en jaulas con toda eso sí, con mucha comida y agua y bebida para que engordaran lo suficiente y fueran un delicioso manjar para los dominadores aztecas. Bien, continúo con la narración que hace mi hermano. La conquista, cuarto párrafo, la conquista la hicieron los indios porque Cortés tuvo que ausentarse de Tenochtitlán para enfrentar al pérfido Pánfilo de Narváez, alertado por Marina, por Doña Marina, quien se dio cuenta de una conversación y le advirtió que sus mensajeros le habían prevenido de la llegada de otros españoles. Doña Marina le dijo a Cortés, porque vienen vuestros hermanos para que os vayáis todos a Castilla. Esto lo narra Bernal Díaz del Castillo en la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, tomo 3, edición Robredo, Madrid, página 192. Pánfilo de Narváez, quien tenía instrucciones del gobernador de Cuba para tomarlo preso a Cortés y regresarlo a España, traía 1,400 soldados, 80 caballos, 70 arcabuses y 20 piezas de artillería de cañón. Narváez se había quedado en Sempual como escala para seguir a Tenochtitlán o donde se pudiera encontrar con Cortés. Pero Cortés lo encontró primero y en la noche de ese día los leales de Cortés atacaron a Narváez mientras dormía y lo capturaron. Bellísima historia. Si no hubiera sido por la India Marina y sus mensajeros también indios, el capturado hubiera sido Cortés y se hubiera perdido todo lo ganado con los indios y no se hubiera fundado la raíz de lo que ahora es México. Quinto párrafo. La conquista la hicieron los indios porque Cortés había dejado en la ciudad como lugarteniente a un medio chiflado Pedro de Alvarado mientras él iba a encontrarse con Pánfilo de Narváez pero sucedió que los aztecas le pidieron permiso porque era la frase en la que los españoles mandaban en Tenochtitlán y Moctezuma estaba preso en su propio palacio para celebrar una fiesta en honor de su dios Tezcatlipoca y Pedro de Alvarado les dio el permiso a condición de que no hicieran ningún sacrificio Los aztecas no obedecieron y sacrificaron a dos adolescentes por lo cual Pedro de Alvarado montó en cólera y atacó a los participantes de la fiesta inermes y de alto rango e hizo una gran matazón Esto obligó a Cortés a regresar apresuradamente Al llegar reprendió severamente a Pedro de Alvarado diciéndole que era muy mal hecho y un gran desatino Esto lo narra Bernal Díaz del Castillo en la obra ya citada Los aztecas entonces cortaron los puentes y atacaron con furia a los españoles Estos sufrieron además de la derrota grandes pérdidas de hombres de caballos y de armamentos Como pudieron huyeron por la calzada Atacuba y es lo que se conoce como el nombre con el nombre de la noche triste De hecho todavía hay un árbol en Atacuba Distrito Federal que es el árbol de la noche triste Y está vivo el árbol no ha muerto Esa noche fue la que Cortés lloró la derrota en la que tuvo que abandonar la conquistada y perdida entonces ciudad de Tenochtitlán Pero finalmente los españoles aunque derrotados y desanimados lograron curar sus heridas y enterraron a sus muertos en tierra de Tlaxcala entre amigos Esta lealtad del cacique Mexicatzin es uno de los casos más notables de amistad en la historia escrita Esto lo narra Monseñor Josep H.L. Schlarman en su formidable libro que fue el primer libro de historia que yo leí y con el cual hacía pasar el ridículo a mis maestros de historia que se llama México Tierra de Volcanes publicado por la editorial YUS en México 1950 cuando yo tenía siete años y a los siete y pico en cuanto salió el libro yo ya lo estaba estudiando con singular alegría México Tierra de Volcanes La conquista la hicieron los indios sexto párrafo Estando Cortés en Tlaxcala varios caciques ah por cierto algo que no cita mi hermano pero vale la pena que yo cite es que antes de la conquista de la ciudad de Tenochtitlan los perdón el ejército de Cortés aunque muy mermado logró una maravillosa victoria en los llanos de Otumba debido principalmente a la mente supersticiosa de los aztecas que creían que una vez que el cacique o jefe principal de su ejército era muerto el ejército azteca se tenía que dispersar estamos hablando de doscientos mil aztecas que tenían sitiado a Cortés que tenía alrededor de seiscientos hombres los de él más los que se habían quedado con él de Pánfilo de Narváez y que habían sobrevivido a la noche triste pues Cortés con ocho caballeros atacó en el alto de una colina al que parecía ser el gran jefe de la tribu azteca personalmente le clavó la lanza en el corazón y todo el ejército azteca se puso en huida despavorida bueno curioso episodio de nuestra historia estando Cortés en Tlaxcala varios caciques de pueblos circunvecinos se les unieron para continuar con su liberación Sempoaltecas Cholultecas Olmecas Zapotecas Chichimecas para continuar con su liberación porque reconocían en Cortés un líder que les podría liberar de la sumisión a los aztecas por eso la conquista la hicieron los indios esto sirvió para restaurar su prestigio ante sus tropas y sobre todo ante los indios con un sistema religioso tan brutal que les chupaba la sangre y un despotismo tan continuado como el que les oprimía no tiene mucho de maravilloso que los pueblos sometidos a Tenochtitlan aclamasen a Cortés como su libertador esto lo narra en Cartas de Cortés citado por Monseñor Islarman página 68 también contó con la ayuda de varios barcos de españoles procedentes de Jamaica Cuba y Santo Domingo Cortés compró de estos barcos compró caballos pólvora y artillería además de que se unieron más de 100 soldados que venían en dichos barcos sexto o séptimo párrafo ya perdí la cuenta pero no importa la conquista la conquista la hicieron los indios bajo la dirección de los españoles el 26 de diciembre de 1520 en Suarenga decía Cortés la fortuna está siempre de parte de los audaces desde entonces queridos amigos yo adopté este lema para mi vida personal la fortuna está siempre de parte de los audaces o como lo decía Virgilio fortuna audaces yubat la fortuna sonríe solo a los audaces monseñor Schlarman lo vuelve a citar en el libro de México tierra de volcanes página 70 Cortés mandó entonces construir 13 bergantines son barcos ligeros de guerra pero que admiten el peso de varios cañones estos fueron construidos bajo la dirección de Martín López y con la colaboración de centenares de indígenas desde cortar los árboles y hacer los tablones y armarlos una vez armados se los llevaron hasta el lago de Texcoco y se botaron en él el día 28 de abril de 1521 muchas canoas los atacaron inmediatamente y de ese modo nos cuenta monseñor Schlarman se libró la primera batalla naval en lo que ahora es México mientras tanto los soldados Ojeda y Márquez iban con los tlaxcaltecas a quienes habían adiestrado durante meses en ejercicios militares o sea los tlaxcaltecas aprendieron las tácticas de guerra más avanzadas bajo la dirección de oficiales españoles por su parte Cuauhtémoc emperador de los aztecas a la muerte de Cuitláhuac sucesor de Moctezuma les declaró la guerra a los españoles y a sus aliados indios y para celebrar la declaración de guerra Cuauhtémoc mandó sacrificar en el gran Teocali fíjense que que cosa de lo que tenemos que pedir de lo que España nos tiene que pedir perdón Cuauhtémoc mandó sacrificar en el gran Teocali a cuatro prisioneros españoles y a muchos prisioneros tlaxcaltecas quien le tiene que pedir perdón a quien pues los descendientes de Cuauhtémoc a las víctimas españoles e indígenas que por centenares fueron sacrificados en honor a la guerra que le declaró Cuauhtémoc perdón a los españoles se combatió ferozmente durante 93 días miles y miles de indígenas se lanzaron a la batalla en torno a Tenochtitlan muchas veces de manera atropellada y desordenada tal era su deseo de venganza por los ultrajes recibidos durante dos siglos el 13 de agosto de 1521 los tres ejércitos el azteca el tlaxcalteca y el español y los bergantines comandados por españoles pero acompañados por miles de indígenas se lanzaron sobre lo que quedaba de la ciudad seguidos por los tlaxcaltecas cuya fiereza los asemejaba a una manada de lobos así los describe monseñor Schlarman Cortés quiso contener la carnicería que los aztecas realizaron haciendo víctimas a los aztecas sus antiguas víctimas victimarios Cortés no los pudo detener como iban a detener a 200 mil tlaxcaltecas 600 españoles era imposible Cortés lloró nuevamente al ver cómo sin ninguna piedad los tlaxcaltecas aniquilaron Tenochtitlán no sólo a los habitantes también las construcciones los caceríos los teocalis y toda huella de civilización o de anticultura azteca quedó aniquilada a partir de aquel famoso 13 de agosto de 1521 en donde cae la gran Tenochtitlán los españoles capturaron a Cuauhtémoc y llevado a presencia de Cortés este rindió tributo de honor a la valentía del vencido y lo abrazó lo cita también Monseñor Slarman en su página 73 de México Tierra de Volcanes la indígena la india marina y el español Cortés son el ejemplo vivo de dos pueblos que unidos han construido una nueva versión de la cultura indígena y la hispánica ellos marín y Cortés procrearon lo que se puede llamar el primer mexicano Martín Cortés Jake Satali en su obra 1492 afirma que el descubrimiento de América no es el encuentro de dos culturas sino el descubrimiento de la otra parte de sí mismo el mestizaje es lo propio de las culturas generosas y entre ellas la más generosa en toda la historia universal ha sido la española porque América española no fue tratada como colonia no fue un lugar de explotación de la gente a pesar de que hubo errores ni de sus riquezas hay que recordar el quinto real del cual de otras cosas interesantes hablaremos posteriormente la nueva España no era de España la nueva España era España así que mañana día 12 de octubre día de la hispanidad tenemos que celebrar si somos mexicanos nuestra doble ascendencia la ascendencia española de la madre patria y la ascendencia de la multitud de tribus que fueron mestizadas que fueron mezcladas con los españoles para producir el hecho maravilloso de que hoy de estos 130 millones de mexicanos que somos cuando menos el 92 por ciento seamos mestizos ya sea por la sangre la inmensa mayoría ya sea por la cultura como su servidor así que yo diría para terminar una frase que le oí a mi maestro don salvador don salvador oro pesa en el año de tercero de secundaria dijo él el 12 de octubre américa descubrió a cristo el 12 de octubre américa descubrió a cristo pero nada más la américa española porque la américa del norte descubrió la crueldad del inglés y fueron masacrados así que entonces quien tiene que pedir perdón es inglaterra a los pocos indígenas que todavía quedan vivos en las famosas indian reservations bajo condiciones de esclavitud drogadicción y alcoholismo para que no sean según dicen los gobernantes de la actualidad y de estos últimos cuatro siglos para que no sean una amenaza casi casi podríamos decir que es el mismo lema de los judíos y de los islámicos los para los judíos el mejor árabe es el árabe muerto y para los árabes el mejor judío es el judío muerto bien para los ingleses el mejor indio fue el indio muerto y para los españoles el mejor indio fue la india mía y papas y aquí estamos a la camita y aquí estamos pero no crean que fueron violaciones fueron matrimonios por la iglesia católica y se puede decir que la inmensa mayoría de los conquistadores españoles una de dos o fueron santos o fueron héroes pero nunca exterminadores siempre portadores de la fe cristiana por eso digo que con la conquista américa hispanoamérica descubrió a cristo porque de modo muy similar este mismo fenómeno se dio en colombia en perú en ecuador en chile en menos en menor grado en argentina pero en general en todo lo que es hispanoamérica por eso hispanoamérica se llama así hispanoamérica pueblos hermanos bien nunca olviden entonces esa frase lapidaria de mi maestro de historia con el descubrimiento de colón y con la conquista de cortés dirigiendo a los indígenas tlaxcaltecas y aliados eran muchísimas tribus de diferentes lugares américa hispanoamérica y en este caso lo que es hoy méxico descubrió a cristo quedémonos con eso para que estos días sean de una gran fiesta familiar de una gran fiesta intelectual de una gran fiesta emotiva porque de otra manera ninguno de nosotros existiría les debemos la vida a la concepción cristiana de la vida que trajeron los castellanos a este lugar bien con eso termino mi exposición y damos paso como siempre para aportaciones dudas preguntas y todo lo que nos quieran decir adelante quien comienza aquí